Bueno vamos a comenzar, la canción está en el tono de la bemol o sol sostenido en el acordeón de fa Lleva tres registros, viene siendo el clarinete, el celeste que es el registro del acordeón sin registros Y pues el máster de cinco registros, ok Pero de igual manera si no tiene registros pues también con el normal se escucha muy bien Si tu acordeón está en tono de mi te va a quedar en el tono de sol mayor Y si está en tono de sol te va a quedar en el tono de si bemol, ok Vamos a comenzar primero con la parte del puente musical Ya que la canción comienza con arreglos entonces mejor comenzamos con lo más importante que es el puente Y ya después le damos con los arreglos, ok Con el fuelle hacia afuera vamos a comenzar haciendo una apoyatura de nota de si hacia sexta de do Esto se va a hacer por dos veces, ok En tiempo lento suena así Si te das cuenta solamente embarramos esta nota hacia la sexta para hacer ese efecto Ok, entonces comienza Otra vez si Apoyatura Y otra vez si Vamos a avanzar a nota de re sostenido Re Cerrando el fuelle, do sostenido Y abriendo otra vez, hacemos otra vez la apoyatura de si hacia nota de do sola Es lo mismo Simplemente que sin la sexta Ok Bueno, entonces suena Vamos a avanzar ahora aquí en nota de do Vamos a trinear mi bemol con do sostenido Y otra vez do Avanzamos ahora aquí en la bemol Trineamos si bemol con do Y otra vez la bemol Ok Vamos a avanzar otra vez comenzando aquí en la bemol Repetimos trineo con si bemol y do La bemol Do Si bemol Cerrando do sostenido Abriendo do Y a continuación hacemos cuatro veces re sostenido En la quinta vamos a trinear con fa Cerramos para do sostenido Otra vez fa Y terminamos aquí en octava de re sostenido Tal vez en tiempo lento no se entendió tanto Pero debe sonar algo así Bueno, vamos a avanzar Comenzando otra vez aquí en nota de re sostenido Vamos a llamarle re para que no sea muy largo el nombre Ok Igualmente en la nota de la bemol Le vamos a llamar la Pero pues ya sabes que es re sostenido y la bemol Ok Entonces Re, la, sol Hacemos Fa, re, fa, re, fa, re, fa Y bajamos ahora aquí y hacemos La, sol, la, sol, la Subimos otra vez aquí Fa, re, fa, re, fa Y vamos a avanzar ahora Fa, la, sol, fa, la Y octava de sol Todo junto en tiempos más rápidos suena así Fa, 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 fa re sostenido, fa, sol, la bemol, si bemol, si, y otra vez repetimos la positiva de si hacia sexta de do ya para terminar hacemos esa escala hacia arriba comenzando otra vez aquí en re sostenido, do, la bemol, fa, teníamos fa con re sostenido, do y terminamos marcando el la bemol aquí ok entonces ok vamos a repasar todo desde arriba por si tienes alguna duda ok comenzamos en tiempo lento igual pon atención aquí en el fuelle para que vayas con veces adentro y hacia afuera bueno ahí va ok 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 bueno vamos a avanzar con la parte de los arreglos ahí va el primero ahí vamos a cambiar de registro al master de 5 registros si no lo tienes igualmente te quedas con el normal ok pero bueno pues vamos a darle para que escuche más original la figura en tiempo rápido va así ok con el fuelle hacia afuera comenzamos haciendo la misma apoyatura que hicimos en la introducción del medio tres veces ok ok cerramos y abrimos aquí otra vez a apoyatura ok entonces 1 2 3 ok ok en tiempo rápido muy bien vamos a avanzar igualmente con el fuelle hacia afuera comenzamos aquí haciendo un repique desliz y hacia atrás ok entonces en tiempo rápido otra vez en tiempo lento muy bien vamos a avanzar ahí vamos a comenzar aquí en terceras y hacemos aquí el trineo son esos tres ok de igual manera si te diste cuenta hace un desliz al principio aquí no lo meto porque todavía no me sale muy bien no la tiene muy bien pero es un desliz hacia la primera tercera ok ok igualmente con el fuelle hacia afuera cerrando abriendo cerrando y abriendo ok otra vez cerrando abriendo cerrando y abriendo ok ahí volvemos a cambiar el registro a el clarinete y comenzamos con una apoyatura aquí en tiempo rápido o así ok ok si te diste cuenta todo va con el fuelle hacia afuera y en tiempo lento va así la apoyatura trineo dejamos pegar la nota y bajamos después terminamos en cuarta de re sostenido con este dedo presiono dos notas y con este una igualmente si quieres las dos también ok entonces avanzamos con la segunda figura y por último ok entonces la segunda bueno vamos a avanzar volvemos a cambiar al master de cinco registros igualmente ahí se puede un desliz ok entonces cerrando abriendo cerrando y abriendo ok entonces otra vez en tiempo lento es esta la tercera igualmente si puedes con el desliz si no derechito ok como quieras lo demás ya es por gusto ok entonces cerrando abriendo cerrando y abriendo ok el siguiente arreglo va de nuevo muy bien vamos a avanzar hacemos trineo aquí en sexta de re sostenido muy bien avanzamos cambiamos otra vez el clarinete y aquí abajo hacemos ok aquí en sexta hacia afuera y hacia adentro do sostenido ok entonces aquí va así y cerrando muy bien vamos a avanzar otra vez cambiamos al master de cinco registros y hacemos esto trineo trineo cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando y abriendo ok ok bueno vamos a avanzar ahí hacemos la siguiente figura aquí ok muy bien muy bien vamos a avanzar igualmente trineamos aquí en sexta de re sostenido lo mismo que hicimos aquí abajo pero aquí en octava grave ok vamos a avanzar igualmente con las mismas terceras aquí abajo ok esas tres avanzamos otra vez cambiamos a el clarinete y hacemos la siguiente figura hacia afuera cerramos abrimos y hacia afuera ok última vez bueno vamos a avanzar por último aquí abajo otra vez avanzamos otra vez al master y hacemos aquí una ¿cómo se llama? un fuello aquí en terceras hay tiempo rápido ok recuerda que el fuello ese se fuera vamos y lo mismo con las demás notas ok hacia afuera cerramos abrimos y lo mismo con las demás notas pero más rápido ok bueno vamos a avanzar con la segunda parte de los arreglos los que ya expliqué en la primera parte los voy a quitar y solamente voy a explicar los que no se repitieron ok entonces pues bueno vamos a comenzar ese arreglo es diferente va con el master son seis veces aquí en re sostenido son dos dos y las últimas dos son más rápidas ok entonces va aquí en cuarta de re sostenido estas dos y estas igual si puedes las cuatro mucho mejor entonces son dos normales y las últimas dos son más rápidas ok entonces bueno vamos a avanzar ok este es diferente el desliz trineo bueno vamos a avanzar comenzamos aquí haciendo la puñetura y lo mismo aquí arriba ok entonces última vez en tiempo lento bueno vamos a avanzar aquí en terceras hacia afuera ok ok va de nuevo muy bien avanzamos ok hacia afuera y hacia adentro ok entonces abriendo cerrando cerrando muy bien avanzamos igualmente hacia afuera aquí en sexta ok otra vez ok todo hacia afuera va de nuevo última vez en tiempo rápido bueno vamos a avanzar ahí marcamos segunda viene siendo re sostenido avanzamos ahí comenzamos en re sostenido mi y marcamos un fa ok ok recuerda re sostenido mi y fa ok muy bien avanzamos hacia adentro hacia adentro sostenido y por último pues otra vez el trineo perdón el folleo ok ya lo hicimos en la primera parte bueno pues esa es la parte del final yo escucho que está mal ya que lleva terceras que están fuera de la escala y se escuchan mal pero pues así está grabada la canción entonces vamos a explicarlo así ok en tiempo rápido ok así va en tiempo rápido ok en tiempo lento cerrando abriendo y hacia afuera también hacia afuera cerrando abriendo y marcamos por último la de mol ok voy a nuevo cerrando abriendo cerrando abriendo y bueno compadre pues ahí quedó el tutorial ok saludos